RTV 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 sociedad anónima encabezado por el empresario argentino Sergio Tasseli y acompañado de muchos paraguayos que realmente cometieron muchísimos hechos irregulares denunciados y demandados en la justicia paraguaya, tenemos dos demandas pendientes en contra de la formal administración desde el año 2005 hasta 2009, está en el juzgado de Asunción, en el quinto décimo quinto turno del juzgado civil y también acá en Villa Ayer la impugnación del ejercicio 2010, así que tenemos seis ejercicios digamos fiscales impugnados y demandados por la Cotrapar por hechos irregulares, en dichas demandas fueron constatadas un desfalco, digamos, hay varios hechos irregulares pero el perjuicio total a la Cepar por la administración corrupta de Sergio Tasseli y supera ampliamente los 60 millones de dólares. Ese también es el reclamo principal que tiene la Cotrapar limitada como accionista minoritario, ¿verdad? Y qué sucedió el año pasado cuando asume el gobierno de Cartes, un día de gobierno acá en el departamento del presidente, allí vino el presidente y quien les habla en representación de todos los socios de la cooperativa y los trabajadores a Cepar, le hace llegar las denuncias, ¿verdad? Esto que te estuve mencionando le hacemos llegar a propias manos al presidente, nos escuchó deferentemente, nos dio tiempo y espacio para exponer en aquel entonces nuestras denuncias y el 6 de noviembre, eso fue en septiembre, por ahí fue eso, unos meses después, unos días después, el gobierno actual decide intervenir a Cepar por una orden judicial. Interviene a Cepar el 6 de noviembre del año 2013 y realmente lo tomamos en aquel entonces de dicha situación jurídica como una cuestión positiva, que más adelante se convierte en una realmente hecho vergonzoso porque fuimos despojados totalmente de nuestra participación y la intervención judicial realizada por el gobierno actual solamente sirvió para traspasarle de mano de los argentinos a un grupo brasilero la administración de la empresa y ahí empieza otra situación bastante conflictiva y perjudicial para los intereses de Cotrapar, entonces estos son los dos motivos fundamentales que al presidente de la cooperativa, al señor González Chirico, según las explicaciones dadas a todos los compañeros, socios y a mí en forma personal, en reiteradas ocasiones le induce a él, le conduce a él en esta situación de reclamo viéndose ya prácticamente imposibilitado porque hemos recurrido a todas las instancias legales y administrativas de nuestro país, llámese Contraloría, Procuraduría, Parlamento, Presidencia de la República, vicepresidencia de la República y a instancias judiciales, fiscalía, delitos económicos, en tres oportunidades, en la justicia, en demanda civil, en dos instancias que todavía no tiene resolución. Todo el mundo es consciente y acepta de que Cotrapar es un sinvergüenza, que es un personaje nefasto, corrupto, pero en realidad acá nadie se anima a procesar. La situación de Hugo González Chirico es realmente una situación que hay que decirlo por su nombre, por el riesgo de perder su vida en cualquier momento si esto sigue así. Es una posición prácticamente de intransigencia en el sentido de que nosotros le hemos hablado, le hemos constantemente hablado con él sobre esto, pero en estos últimos días ya prácticamente estamos en la situación de que hasta la comunicación es muy difícil con él. Y es una decisión personal que él asumió y que nosotros de alguna manera respetamos, conociéndole a él como una persona íntegra y que realmente nos duele y nos golpea a todos quienes le queremos y le apreciamos. Cuéntanos en Twitter, arrobaRTVNuevoPY, Facebook, www.facebook.com, barra Radio TV Nuevo Paraguay, o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com. RTV, hacia el Nuevo Paraguay. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.